A ver, compañeros, a ver, el sorteo de tres tortas, una tablet, un televisor, creo que es un buen incentivo, creo que eso merece de parte de todos nosotros para la dirección. Un aplauso, porque es una forma de motivación a los trabajadores. Para los chicos también hay males, para diría la monaliza, así que hoy estamos premiados. A ver, maestro, una mano virgen, por favor. La primera torta, por nombre, para el suerte, dice que el que no trabaja tiene más premios, César Alfredo Ortiz Castillo. ¿Escapador? Y no quería grabar. ¿Viste a baile, por favor? ¿Dile, compartirla o no? Te la vendo, le dice, te la vendo. Torta para Enner Freddy Passache Bernaola. ¡Esto, teo, teo! ¡Esto, teo! ¡Yo, teo! No, eso, no, eso, ¡Chú, me detená! ¡No, chú! es una tablet la de las dos primeras a uno tercer número listo, por la tablet para Gilbert Ricardo Narro Vélez hasta se ha tobrado está amarrado está amarrado Narro, arrímalo era la tercera listo, a la primera para la segunda no cabe duda que cada 35 está premiado mata peña Johnny Dante un aplauso por favor recógeno, recógeno recógeno se me equivocó de fecha era pa'lí el padre no pa'lí el rato las tres torturas de cinco tres tortas